Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Decenas de familias acudieron a dar fe de su cariño a los suyos al panteón municipal de Morelia. Con su amor a cuestas, limpiaron y adornaron con flores multicolores, papel picado y ofrendas, las tumbas y mausoleos de sus muertos para recibirles en una cita por ambas partes esperada. Como doña Ernestina, quien dice fue criada por dos tías y en agradecimiento a su herencia que fue una casa, acude año con año a limpiar su tumba, porque además cree que ésta terminará siendo su última morada. Yo me crié con ellas porque fui huérfana, pues donde más, me dejaron las dos casas, la de aquí y la de allá. Hay quienes como doña Francisca tienen un dolor reciente e incurable. Es una cosa muy triste que uno se abandone a sus seres queridos, que uno quiere bastante y no solamente en esta fecha, los recuerdo yo toda mi vida. Su hija dice que su mamá les ha predicado con el ejemplo y les ha acostumbrado a honrar a sus familiares. Nos organizamos cada año, es una tradición que mi mamá ha estado sembrando en nosotros, de venir cada año aquí. Aunque no todos los huéspedes corrieron con la misma suerte, pues sus espacios lucieron abandonados y descuidados. Este viernes la mayoría del camposanto retornó a la vida cuando los vivos saciaron la sed de su tierra. Aquí está mi hijo Jerónimo, a los 15 años falleció. Sí, tuvo un tumorcito en el cerebro. Venimos con mis hijos a arreglarle aquí, le hacemos una ofrenda, ya sea de altar o ya sea de estilo tumba, con tierrita. Y le ponemos, lo adornamos completamente de abajo, de arriba, le ponemos su papel picado, sus calaveritas de azúcar, catrinas. Niños, jóvenes y adultos participaron del ritual en el que las almas se reencontraron. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.